Música Eyyy bienvenidos a este nuevo video soy Mike Y he estado de vuelta con los compas mamadísimos Pooh, chica ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me doy la vuelta Me doy la vuelta Me doy la vuelta Ya sabéis de que va este vídeo Esparta rato pues acaso no lo sabéis Va de subir De subirse a lo más alto de la cabra Y quedarse pues así como Para ver quién puede llegar más alto Entonces vamos por un himno Y que haber pues hay que subir más alto Tengo un límite de 40 segundos Oye, ¿habéis visto que bueno que estoy? Oye, está contento Esparta que te has alegrado mucho de verles hoy eh Nunca habías estado tan bueno vale Oye, ¿cómo se usa esto? Con el ratón, con el ratón Tienes que dar clic, clic izquierdo para agarrarte con el brazo izquierdo Y clic derecho para darte con el brazo Oye, oye, esparta, esparta Esparta, esparta, hay reglas Hay reglas, esparta Esparta, respeta, esparta Esparta Esparta, esparta Hay reglas, no se puede agarrar De traseros y miembros Que no sean tuyos, ¿vale? Esa es la primera regla Porque no se puede, no se puede No se puede Y luego tampoco vale arañar ni tirar del pelo Somos calvos, ¿no? Pero estamos calvos todos Bueno, pues eso, más razón No vale, no vale ¡Eso es mi trasero! Pero, pero ¿cómo que? A ver, a ver, a ver A ver, que no vale, a ver No vale, lo siento, no vale sentirlo Que no puedes hacerlo, Raptor ¿Has visto los gustos de Raptor, no? Me voy a vengar Uy, ahí voy, Raptor Te voy a agarrarte donde No te ha agarrado ni tu novio, chaval ¡No! ¡Que vas a tocarte! No te confundas Me he buggeado, ahí estoy Raptor ¡No! Espera, espera que esto es Áh Que no salgasta, que no salgaste Ahi está ¡Et! ¡Ha! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Hobra Raptor! ¿Qué tal? ¡Madre mía! Voy a completar mi venganza ¡Mi venganza! Ahhhh Os voy a decir cuál es mi intención Mike, voy a intentar hacer lo mismo que tú Voy a intentar pegarme exactamente el mismo sitio No, 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 oye, pero respeta las reglas Que yo, que yo me estaba vengando Esparta No, 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 no Y los traseros para tocarlas No, no, no Pero, pero oye, 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 oye Que eso me esta sujetando a mi Acárate de otro sitio Acárate de otro sitio, pringao Oye, pero que me estas poniendo Que haces, encima se frota Jajaja, maldito desgraciado Que fue eso Noto que hay como mucha testosterona Ahí reunida, no Mucho macho mamadísimo Vea como subo, vea como subo Me llaman Spiderman Me llaman mamadísimo, man Mira, mira, mira Que pedo Y esta habilidad que tiene Quiero superaros con estilo Voy a superaros por el trasero Casi, por la calva Que pedo Que se ha hecho un backflip Este hombre Que viene entrenado A ver Esta la llamo La del Spiderman La del Spiderman No No, no Estoy volando Tienes 30 segundos Spiderman A veces hay que caer para volver a subir Pero este juego va de subir solo, no de caer Me vas a decir tu como juega mi juego Yo quiero hacer esto en Andorra No, no Mike buena suerte Esparta, Esparta No te quieras mudar Estoy muy bien en mi casa solito Si, si Pero luego bien que te pegas No Mi turno Mi turno Mi turno Vamo Raptor Nadie, nadie confia en ti Raptor Como que nadie, como que nadie Mira como se agarra la cabra eh desgraciado Ni esa cabra que ves ahí confia en ti Ahí vamos Se lo agarro, se lo agarro Mira mi bíceps Haces bien agarrarte a mi bíceps Mira agarrarte al otro bíceps Ahí, ahí, ahí Es una buena sugerencia De ahí no te vas a caer ¡Eso no es un bíceps! ¡Eso no es un bíceps! ¡Eso no es un bíceps! El bíceps trasero Tu di que si Es el bíceps que te apoyes tus bíceps Si eso es tener un bíceps entonces porque parece brazo tus nalgas Porque esta muy entrenada Es que esta muy entrenadísima Yo cuando voy al gimnasio lo entreno todo Lo entreno todo Lástima que nunca vaya al gimnasio Es un tío que va sobre seguro Mira, mira, pero si es que voy sobre eso Esta parte ahora lo voy a... Espera, ¿quieres que te perre? Espera, que voy a perrearte ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡El helicóptero! ¡El helicóptero! ¡Que me ha atascado! ¡Que no sé salir de aquí! ¡Que no! ¡No, nueve segundos! ¡Que me he cerrado en tus vidas! ¡Esparta! ¡Esparta que no puedo salir! ¡Ay! ¡Si, si! ¡Ay! ¡Dos segundos! ¡Espera! ¡Estoy! ¡Estoy usando el tiempo de reserva! ¡Estoy por aquí! ¡Tiempo de reserva! Creo que son 30 segundos de tiempo de reserva ¿No? Que... que se comparte entre partidas Por si... por si la liamos una vez ¡Mi turno! ¡Voy a por la cabra! ¡Voy a por la cabra! ¡Voy a por la cabra! ¡Esperate! ¡No ves mi cara de tristeza por...! ¡Su sueño era ser pastor! ¡Espera! 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 Esta es para usarlo Mike ¡Claro que si! ¡Qué he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he conseguido! ¡Mira estoy besando la mano del Esparta! ¡Me gusta! ¡¿Qué problema tienes con mi mano?! Te está pidiendo tema eh El Razor quiere tema Te está pidiendo matrimonio ¡Salt! A ver... por fin deja... deja de fijarse en la cabra y pasa a fijarse al menos en algo humano ¡En mis manos! O sea... ha ido progresando si te fijas porque de dibujitos de anime ha pasado animales y de animales a espalta ¡No! 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 No puede ser Esparta De igual, de igual, de igual Si no subo por la bandera me da tiempo Me da tiempo 14 segundos, me da tiempo No es por ponerte nervioso, pero te vas a caer Mira, 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 mira Por aquí hay un mundo ¿Quieres dejar de engancharte? Me estoy abrazando a mi mismo Es que me quiero mucho Ahí lo tengo Mira, mira, ha empezado a gastar el tiempo de reserva Lo he empezado a gastar Lo he empezado a gastar Enterito Voy a dejaros 3 segundos para que aprecieis el pedazo de cuerpo que tengo Venga, vale, vale, vale Lo estoy apreciando Uy, que homóplatos Vamos a ver clase de... ¿De qué? Es que no me acuerdo del nombre ¿Cómo se llama el nombre? Geografía humana Que lo voy a saber el nombre ¿Cómo se llama la clase del cuerpo? Sí, sí, sí La matemática del cuerpo No, no, tenía nombre ¿Cómo se llamaba? Eh... Cultura física Cultura física humana No, eh... Antropología Anatomía Anatomía, esa Historia Digo yo, digo yo Geografía humana Venga, vas a estudiar el mapa Los agentes físicos Sabías, sabías que... La cordillera Pechil El... El valle del trasero El... El valle del trasero La cordillera Pechil Y... Y... Y el pepino Es... Cuando me tupo La torre Eiffel Es el Everest Y... Y... ¿Qué la broma? Cabra Ya tranquila tío La cabra Esta que no se puede ir Porque estaba con todo su cima Uuuuh cabra Uuuuh cabra Uuuuh cabra Uuuh cabra ¡RACTUR! que hace? las quitadas normas pues el ya se ha vuelto a abrir RAPTOR RAPTOR me vale mas la cuadra la cuadra me importa mas la ha dejado ciega tío oh cabra pero que hace? que se ha quedado, no vas a intentar ni subir oye arriba el no ahora te imaginas son 15 cabras bueno raptor gracias por dejarnos esto en nuestras manos murio haciendo lo que mas le gustaba bueno ha muerto haciendo lo que el queria ha muerto junto a su cabra bueno esparta esto se ha convertido en un duelo de hombres en un duelo de francotiradores y una cabra un duelo donde el mas valiente sera el vencedor quiere ser mas macho quien tiene los musculos mas trabajados y puede llegar mas alto oye pero no vayas asi que tu tienes mas tiempo de reserva que vas muy rapido es que el mundo no da segundas oportunidades osea no 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 mundo mundo agarrete imbecil agarrete el mundo me da tengo mas tiempo de reserva tu lo has dicho antes voy sobrao el mundo no te va dar una segunda oportunidad y lo sabes la presion la presion no 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 idiota agarrate agarrate porque no se agarra que voy a acabar mas bajo este es mi cabra este es mi cabra Oye, 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 que no me agarra la cabra no porque se... porque NO QUIERO Ven, me agarra tu cabra, oye, hola Raptor No, mi cabra no Raptor, hola No puede ser No, no has ganado todavía, todavía no has ganado Tengo el francotirador más largo Que no, Esparta De pequeño me decían, tienes un pequeño calibre Yo sabía que no, yo sé que puedo llegar Yo sé que puedo llegar 5, 4, 3, 2, 1 ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¡Victoria! Ha ganado Esparta No puede ser Me quedé yo con la cabra, sí Cada uno tiene lo que quiere Vale, ¿cómo se siente tener el calibre tan bajo? Me da igual, siempre me gusta estar de abajo Eres un buen de almohada Bueno, chicos, les vemos en el próximo video Adiós, cabras ¡Suscríbete al canal!